Exitoso primer torneo de Pickleball Las Arribes del Duoro evento que se ha celebrado este fin de semana en Algeada Vila de la Ribera y en el que han participado cerca de 60 personas procedentes de distintos puntos de España y que este domingo llegaba a la disputa la final de las tres categorías en las que se ha desarrollado el torneo la categoría oro la principal de la competición tenía como ganadores a la pareja formada por Sergio Díaz y Araceli Guerrero en una final que dominaron de principio a fin y que disputaban frente a la pareja formada por Marisa Moreno y Sergio Rojo quienes a pesar de intentarlo no pudieron con la exquisita técnica de los campeones concluidos los partidos de las tres finales se procedía a un pequeño sorteo de elementos de equipación entre los participantes así como a la imposición de medallas a las parejas clasificadas en segunda y tercera posición de cada categoría y a la entrega de los trofeos a los ganadores además del deportivo como así lo reconocían los participantes al finalizar la entrega de premios el primer torneo de Pickleball de Aldeada Vila ha cumplido su principal objetivo que no es otro que promocionar a Aldeada Vila y Las Arribes del Duoro por lo que el éxito del evento es completo el alcalde de Aldeada Vila de la Ribera Florentino García hacía una valoración positiva del torneo y destacaba principalmente esto último lo escuchamos la valoración que hacemos desde el ayuntamiento es que durante un fin de semana hemos llenado los hoteles y tenemos lleno casas rurales y restauración creo que eso es importante para Aldeada Vila además hay una cosa para mí también que se puede destacar es que han venido de muchos lugares de España de muchas provincias y eso indudablemente pues nos favorece tenemos de cara al turismo tenemos lugares maravillosos han dado una vuelta en barco han hecho una visita guiada han ido al tema del rocoso han visto todo el potencial turístico que dispone el pueblo y nada yo lo que quería valorar y lo que quería destacar fundamentalmente el trabajo de Juanjo que evidentemente ha sido un trabajo incomiable ha luchado a brazo partido para que esto se realizara también quiero darle las gracias a Fernando Soria pues un periodista y locutor emblemático y que lleva muchos años al frente de Radio Marca y en otros medios de comunicación gracias, él nos va a ayudar y el próximo año vamos a potenciar este torneo porque creo que merece la pena merece la pena vamos a intentar hacer más actividades después del torneo pues una visita guiada a las bodegas y todo lo que se nos ocurra para que esto de verdad sea un torneo que perdure en el tiempo medalla de bronce y el torneo bronce es que no tengo la lista no tengo la lista pregúntale pregúntale los nombres para que se coje por el... bueno los ganadores son Miki y Juanma la medalla de plata del torneo bronce ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, con carne! ¡Vamos, con carne! Medalla de oro de teneo bronce, Mario y Susana. ¡Gracias! ¿Ves como no me quiere la cámara? Venga, vámonos. Vamos a por el torneo plata. Los ganadores de la medalla de bronce del torneo plata, ¿quién son? ¿Lo sabéis? Dagore y Angel. Medalla de plata del torneo plata. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, te las abren! ¡Vamos! ¡Vamos, te las abren! ¡Vamos! Rosa y Torcelo. ¡Vamos! Y la madilla de oro para el torneo plata es para Marcos y Pablo. ¡Vamos los pequeños! ¡Fueco del Cameraman! ¡Por Dios! ¡A la que quieras, hijo! ¡Este es el principio de mucho! ¡Perdón, perdón! ¡Oye Rosa, ¿quieres mirar? ¡Ya, ya, perdón! ¡Bien! 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 Y ahora vamos a poner el torneo oro. Vamos a poner bronce. Medalla de bronce, Kiki y Nacho. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Medalla de plata Marisa y Sergio ¡Gracias! 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 Marisa y Sergio ¡Gracias! 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 Campeones de el torneo de H que se arriba del duro ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero decir ahora que estoy acostumbrada a hablar por el micrófono por aquello del arbitraje de Pablo y de cosas de esas y entonces estoy acostumbrada hace muchos años a hablar por un micrófono y les voy a pedir un inmenso aplauso a Ana y a Juanjo que son los líderes que han conseguido que esta maravilla sea verdad y que esperamos que sigan currando el año que viene para lo mismo y que además seamos más para ver esta maravillosa zona de España que realmente es difícil hay que venir aquí para verlo y si no, no te lo pierdes y después de verdad ha sido un torneo fabuloso habéis currado como animales y la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias lo voy a hacer con la voz de todos los jugadores que hemos venido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!